¿Cómo suena? ¡Eso! ¿Cómo dice? Un pasito por aquí, un pasito por allá, un pasito por aquí, un pasito por allá ¡Eso! ¡Eso! ¡Ey! Un pasito por aquí, un pasito por allá, un pasito por allá, un pasito por allá ¡Eso! 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 Un pasito por allá, 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 un ¡Gracias! 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 Miquita bonita, bonita habitada, hoy que estás muy lento, se recuerda, ahora ustedes fuertes, porque me llevo en el sol. Miquita bonita, con la esperanza de volver, porque creen que hay amor, no nos olvidan y te cambiamos la esperanza de volver. Miquita bonita, con la esperanza de volver, porque creen que hay amor, no nos olvidan y te cambiamos la esperanza de volver. Miquita bonita, con la esperanza de volver, porque creen que hay amor, no nos olvidan y te cambiamos la esperanza de volver. Miquita bonita, con 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 la esperanza de volver. Que se vaya, que se va a llevar Que se vaya, que se va a llevar Que se vaya, que se vaya, que se va a llevar